Y terminando con los catedráticos que tuve la fortuna de tener en la universidad. Siempre he pensado que el magisterio es un trabajo que tiene una parte gratificante, pero sobre todo tiene una gran parte de rigor y de dedicación. Como el querido compañero Seix, el Alberto se ha hecho un día bailar, ahora yo tengo que hacerlos cantar. Entonces voy a tratar de encontrar algunas canciones que seguro que las vais a cantar. Uno se cree, uno se cree, y las mando. Uno se cree, uno se cree, y lo tengo. En el boleto de hija y poeta. Toda que hagas de lenas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como una flor, te hace echar detrás de las vueltas. Te tiene en atrás, con azules de bocas muertas. En un rincón, en un papel o en un papel o en un papel o en un papel o en un papel. Como una flor, mi值, mi cliffs pero en un papel o en un papel o en un papel o en un papel. Amées Gracias. 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 Yo también. Muy temprano. Pues vámonos a ir a descansar hoy. No dejar descansar. Si pienso, todo es por vosotros, eh. Vamos a cenar un poquito y a un momento. Gracias. Gracias. Que esta escuela de verano que cumple este año cincuenta, como yo, pero cumplo cincuenta años en los estrenarios este año también. O sea, estamos todos de enhorabuena. El mundo, sin duda alguna, es de los resistentes. Muchas gracias. 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 Gracias.